yo soy para los mayor cruz entiende tú quieres subir y qué sé yo que ahora tú quieres subir yo voy a dar el número de cuentas para que ven a quién no 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 Yo no me hice una aventura Ustedes me dijeron que hay guerra No hay guerra Ustedes no quieren guerra Necesitamos empuyanos Ok, ustedes quieren empuyanos y ahora hay dinero Porque la primera vez no hubo cuatro Entonces ahora Ustedes quieren ni que subir Y que aventura para allá arriba Y no va a subir para allá arriba si él no suelta dinero Porque para allá ellos no van a dejar de decir que Que aventura, ¿Ventura de qué? Yo les rompo el ****, aventura 26 Habla melodía, todos los raperos que ustedes traigan No son de nada No van a, no van a No son de nada Con rapero no van a Pero que ellos no son raperos Ellos no son raperos, raperos soy yo **** Raperos soy yo Raperos soy yo Que yo sé que es lo que yo estoy viviendo Ustedes son imitadores Ustedes quieren ser raperos Te vi con una foto vieja ahí en las redes Entre esos puntos de aire Que hay tiempo Manito Nosotros somos los que sabemos de esta vaina Lo que pasa es que le hemos dado un poco de libertad Y no hemos cogido la vaina Ahora ustedes van a tener que una **** Pasar para allá arriba Ustedes están locos hoy Ustedes no van a pasar así para allá arriba Para ustedes pasar para allá arriba ¿Quieren pasar? Primero pónganse a escribir Tengan buen léxico Aprendan a hablar Y la otra cosa es Que aprendan a componer A hacer buena música Por cierto Dile a tu novio disponible en Youtube Déjalo ahí Aprende 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 P Aprende Gracias.